Hablando de la abogada Constance Wanamaker, como siempre le damos la bienvenida aquí a sus estudios y tomando nuestro rico café. Abogada, bienvenida nuevamente a nuestra hora con Leti. Gracias, siempre es un placer estar aquí. Y bueno, pues como siempre hay muchas preguntas y usted siempre está ayudando a nuestra gente con tantos problemas que a veces se encuentran, pero hay la solución, hay la esperanza con usted. Y bueno, pues como dicen, se especializan en ayudar a los clientes en arreglar sus estatus migratorios sin salir del país. Eso es lo bonito de que usted tiene esa posibilidad de ayudar a nuestra gente. Sí, sin salir al país es muy importante porque yo sé que muchos tienen miedo de salir para una entrevista y si salen y le niegan, pues no van a poder regresar. Entonces es muy importante buscar soluciones para personas sin salir del país. Y fíjese que siempre hay ese miedo. Por eso buscan esa solución y ese momento de no salir del país. Ajá, sí. Y bueno, pues hay muchas preguntas y ahí nuestra televidente nos dice, abogada, mis jefes cada vez que me dan menos trabajo y no tengo cómo mantener y sacar a mi familia adelante. No me hacen el pago completo porque le quitan horas y no me permiten renunciar. ¿Tengo alguna esperanza? Sí, lamentablemente en los Estados Unidos trabajar como inmigrantes sin documentos es trabajar en situaciones pues así, malas condiciones, ser a veces víctima de algún tipo de abuso laboral. Pero hay esperanza porque hay una visa disponible para personas que se encuentran en este tipo de situación. Se llama la visa T y la visa T es una buena visa. No importa cómo entraron en el país, si tienen una deportación, tampoco no importa. Van a poder conseguir un permiso de trabajo, un número de seguro social y con eso puede sacar licencia de manejar una visa por tres años. So, una estatua legal aquí por tres años con su visa y después de los tres años pueden aplicar para la residencia. Y otra vez, no importa si entró sin visa. Bueno, pues esta es muy buena solución. Si usted se encuentra con este tipo de problema y usted quiere arreglar sus papeles para tener una mejor vida aquí en Estados Unidos, ya sabe, comuníquese con la abogada Constance Wanamaker que usted tiene la solución. Y como siempre en su eslogan y muy bonito que dice usted, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en los estudios de Nuestra Hora con Lety en Estrella TV, nuestra nueva casita. Sí, siempre es un placer estar aquí contestando preguntas. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con más en su programa de Nuestra Hora con Lety.